La ruptura del grupo parlamentario de Sumar con la escisión de los cinco diputados de Podemos amenaza también a la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Fuentes del partido Morado, ahora integrado en el grupo mixto, explican a OKDiario que no apoyarán la norma si esta beneficia algún delito de corrupción como ya ocurre. La ley de amnistía, tal y como está ahora planteada, supondrá el borrado, entre otros, de los delitos de malversación, terrorismo, así como desórdenes públicos relacionados con el proceso separatista catalán. De esta manera, de cambiar el sentido del voto sus cinco parlamentarios, del sí a una más que probable abstención, el bloque que apoya al gobierno tendría solo 173 apoyos. La abstención de Podemos se sumaría al voto en contra de Coalición Canaria, que pese a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez, se opondrá a la ley de amnistía. Con estas nuevas mayorías, que afectarán también al día a día de la nueva coalición, la norma seguiría recibiendo el apoyo del Congreso de los Diputados, pero solo con un diputado de margen. Eso supone que si algún socialista rompe la disciplina de voto, algo que se plantean algunos, la amnistía podría ser rechazada. La previsión del Partido Socialista, pese a esta nueva realidad tras la ruptura de Podemos con Sumat, es que la proposición de la ley de amnistía que registraron en solitario los de Sánchez se aprueben el Congreso a finales de febrero o principios de marzo. A partir de ahí, la ley continuará su tramitación en el Senado, donde la mayoría del Partido Popular puede ralentizar los tiempos. De esta forma, Podemos empieza a jugar sus cartas y a recuperar la notoriedad que había perdido con Sumat. Con esta decisión, deja contra la espada y la pared a Sumat y al propio Partido Socialista, ya que evidencia que no solo están perdonando la realización de un referéndum ilegal, sino que están evidenciando que están perdonando el robo de dinero público de los catalanes y de todos los españoles. Si finalmente Pedro Sánchez cede y excluye de la amnistía los delitos de corrupción y malversación, probablemente Puigdemont no pueda volver a España, al menos sin pasar por el banquillo de los acusados. Podemos acaba de dar la vuelta al tablero político y todo puede cambiar en cuestiones semanas, a no ser que sus amenazas solo se queden en eso, ruido. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.